Hola, continuando con esta serie de vídeos de los resultados obtenidos por la misión india en la superficie de la luna, vamos a presentar en este vídeo un salto en la superficie. Lo que han hecho fue hacer que la nave que está en la superficie de la luna haga un pequeño salto de unos 40 centímetros. Vamos a ver estos lindos resultados de este experimento tan inusual. Soy René Dufar, astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. El módulo de aterrizaje Chandrayaan 3 de la ISRO, la agencia espacial de la India, llamado Bikram, realizó un experimento muy curioso de salto el último 3 de septiembre del 2023. Esto es un experimento, creo yo, que es la primera vez que alguien lo hace, lo realiza, y es simplemente elevarse un poquito sobre la superficie donde está el módulo y trasladarse a algunos centímetros, simplemente para experimentar cómo es aterrizar nuevamente en forma suave. El módulo de aterrizaje encendió los motores, se elevó unos 40 centímetros como estaba previsto y aterrizó sin problemas a una distancia de entre 30 y 40 centímetros en la región del polo sur de la luna. En las imágenes publicadas podemos ver la superficie más cercana al módulo de aterrizaje, algunos cráteres. Luego, como vemos, se encienden los motores, se nubla todo debido al polvo dispersado por esos motores, hay un pequeño traslado de la nave, todo emborronado por todo ese polvo que levanta, se traslada a unos 40 centímetros y luego aluniza nuevamente y podemos reconocer los mismos cráteres que hay en la cercanía de ese lander. Para esto, todos los sistemas funcionaron perfectamente, se plegaron los instrumentos que estaban en la superficie como Chaste e Ilsa, uno que mide la temperatura, el perfil de temperatura del regolito, y el otro que mide la sismografía, los movimientos que hay en la superficie de la luna, se realizó el experimento, se elevó el módulo, se trasladó, y cuando se posó nuevamente, se volvieron a colocar estos instrumentos en la superficie, por lo que se podrá medir nuevamente el perfil de temperatura en otro sitio diferente al que ya se había medido. Como siempre, si te están gustando estos resultados, no dudes en suscribirte al canal. Veamos con detenimiento el experimento, podemos reconocer algunos cráteres, incluso arriba del cráter se puede ver una marca que ha dejado el rover cuando ha girado en su trayectoria. Durante el pequeño despegue se nubla todo debido al gran polvo levantado, se mueve esa nave durante unos 40 centímetros y aterriza nuevamente, y reconocemos el cráter y esa espiral que dejó el rover en su marca cuando gira sobre sí mismo. Un experimento bastante interesante e incluso puede llegar a ser bastante curioso ver las imágenes filmadas o las fotografías filmadas obtenidas desde el rover. Espero que más adelante liberen esta información. ¿Dónde está el lander? Ya habíamos dicho que estaba cerca del polo sur, a unos 70 grados de latitud. Aquí podemos ver imágenes obtenidas por el orbitador Chandrayaan-2, al inicio de esa misión, y se pueden reconocer algunos cráteres a la izquierda. Estas imágenes son súper valiosas para ver cuál es el recorrido del rover alrededor del lander. En esta imagen podemos ver el recorrido del rover alrededor del lander. Pero este lander está a 70 grados de latitud. ¿Dónde estaría eso en la Tierra? Aquí podemos ver una imagen donde resaltamos la latitud 60 y la latitud 75, para darnos una idea de dónde estaría este lander. En esta siguiente imagen podemos ver la latitud 70, donde estaría el lander, el equivalente aquí en la Tierra, en la superficie de la Luna. Podemos ver que corresponde más o menos al norte de Canadá, al norte de Rusia. Y lo mismo podemos decir para el hemisferio sur. Estamos recién sobre la Antártida, pero creo yo bastante lejos del polo sur real. Gracias por llegar al final del video y espero seguir informando sobre esta alucinante misión de la India en el polo sur de la Luna. Y muchas otras cosas más sobre astronomía y astrofísica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.